La Asociación de Vecinos Valenciana, la Unión de la Punta, ha presentado una denuncia en la que pide la paralización urgente del Festival Paellas Universitarias 2019, previsto para el próximo viernes. El motivo es la afluencia de público, ya que entienden que con unas 25.000 personas se impedirá el acceso y movilidad de los vecinos de la pedanía. Hemos presentado la denuncia porque no estamos de acuerdo en que sin consultar con nadie y toda la historia que ellos dicen, que se celebre. En la denuncia recuerdan que este evento ya se celebró hace tres años cuando se registraron cuantiosos daños materiales y temen que la zona vuelva a sufrir un daño aún mayor. Fue un desastre porque iba la gente muy bebida y claro, cuando beben la gente, no es que sean malas personas, pero no están conscientes tampoco de muchas cosas que hacen. Asimismo apuntan a que saben que el Ayuntamiento de Moncada ha denegado permiso para realizar el evento en su término. Por su parte, desde la organización han subrayado que los vecinos se quejan porque no se pueden mover con la libertad de otros días, pero es normal porque tiene que haber seguridad y control tanto para asistentes como para residentes. Nosotros queremos hacerles entender, igual que cuando son fallas o es la maratón o hay fútbol un domingo, pues tenemos que implementar unas medidas de seguridad para todas las partes. En esta línea ha defendido que no quieren que el festival sea únicamente una fiesta universitaria, sino aportar algo más. Podríamos abrir, ¿por qué? No lo sabemos.